Muy bien, ya acomodé las camas de spa para las amigas que van a venir hoy, que agendaron para pasar un gran día de spa, de amigas y de relajación, porque ahorita los días están muy tensos, bien cansados. ¡Ay! ¡Llegaron! ¡Pásen, chicas! ¡Ok! ¡Pásenle, pásenle! ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 pásenle, pásenle. Gracias. ¡Ay! ¡Ay, qué cómodo, eh! ¿Sí, verdad? ¡Ay! ¡No, sí está bonito, eh! ¡Ay! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay! ¡Ay, pa' ver si me lo cómo va, señora. ¡Ay! ¡Verlas! ¡Ellías que me voló el aire, hijo de la mañana! A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy a gusto, muy a gusto! ¡Perfecto! Muy bien, señoritas, vamos a comenzar con el spa de relajación. Primero les voy a poner una música relajante y un aromatizante de olor a caoba. ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, bien bonito! Vamos a empezar con el olor a caoba. Ustedes, relajense. Ya vengo, se lo voy a poner. ¡Ok! ¡Ay, qué bueno que vinimos aquí, amigas! ¡Ay, sí, la verdad que sí! ¡Ahí va, eh! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno que vinimos aquí! ¡Ay, qué bueno que vinimos aquí! ¡Ay, qué bueno que vinimos aquí! ¡Perfecto! Ahora, señoritas, les voy a dar unos cubreojos para que se los pongan, ¿sale? Sí, ok, ya voy por ellos, ok, qué bonito, ¿verdad? Así es, qué relajante, ya ven eso hace falta, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, le digo, muy bien, usted póngase una, usted póngase otra, por favor, y usted se va a poner esta, ¿sale? Muy bien, y en un momento regreso, ¿sale? Ok, perfecto, ¿listas chicas? Sí, muy bien, ahora, ya que están así, les voy a pasar el aromatizante otra vez, pero con relajante, ¿sale? Ok. Sí, a gusto. Sí, la verdad que sí. Perfecto, ahora, por favor, dense la vuelta porque les voy a masajear la espalda y la tensión, ¿ok? Ay, qué gusto. Uy, señorita, ¿se puede hacer su cabello blado? Es que mucho que sí. Muy bien, vamos a comenzar. Tiene muy tenso aquí, ¿sí? A gusto. Así es. Muy bien. Ay, 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 ahí, ahí me truena. Sí, muy bien. Ahí, sí, por favor. Ay, gracias, gracias. Muy bien. ¿Ahora este señorita puede darles la vuelta? Claro que sí. Ay, me tronó todo, ¿sí escuchó? Sí, sí escuché. Ay. Ay, 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 por favor, en el cuello. Ay, claro que sí. Ay, no. Ay, me duele todo. Bien feo que me duele ahí. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Híjole. Ay, 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 ay. Sí. 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 ¿Ahora este señorita? Sí, claro que sí. Ay, lo bueno que usted tiene el cabello corto, ¿verdad? Sí, lo bueno. A mí me gusta más con el cabello corto. Sí, está bonito, ¿verdad? Pero veo que usted lo tiene largo. Sí, es que me gusta tener largo. Lo tengo así desde hace años. Ay, qué bien. Sí. A ver, aquí. Sí, ahí. Ándale, ahí también. Sí, es que ahí está el estrés. Ah, con razón. Sí, sí, sí. Ahí mero. Y aquí parte del brazo también porque a veces huele así. La otra vez se me torció. Ay, no veo, doctor. Sí. Muy bien, señoritas. Ahora, así como están, les voy a mensajeros. Perfecto. Ay, me da cosquillas. Ay, me da cosquillas. ¡Arient! Ahora, te... ¡Arient! Ay, sí te cosquillas, sí te cosquillas. A ver. Ahora, les voy a pasar el espectante. Sí. Perfecto. Listo, chicas. Se pueden dar la vuelta. Ok. Ay. 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 Ay, me he traído la otra vez. Pues sí. Ay. Bueno, chicas. Es todo por ese día. Es más rico. Recuerden recomendarme con sus amigas. Y vuelvan pronto. Muchas gracias. Creo que sí. Les voy a dejar aquí unos minutos para que platiquen. Ok. Nos vemos. Suscríbanse, denle like, comenten. Bye.